A un general, Julio Cortázar. Región de manos sucias, de pinceles sin pelo, de niños boca abajo, de cepillos de dientes. Zona donde la rata se ennoblece, y hay banderas innúmeras, y cantan himnos, y alguien te prende, hijo de puta, una medalla sobre el pecho, y te pudres lo mismo.